Pues gracias por continuar con nosotros en este programa Tercera Llamada y pues en esta noche nos hace el favor de acompañarnos una mujer, una mujer representante del género que ha llegado a ocupar ya puestos políticos importantes ella es Hilda Miranda, regidora del municipio de Mineral La Reforma, bienvenida Hilda, gracias por acompañarnos en este programa Tercera Llamada y bueno pues lo primero que queremos saber es, digo, mucha gente desconoce, ¿cuáles son las funciones de los regidores? ¿a qué se dedican los regidores? Muchas gracias sobre todo por la invitación, me siento muy halagada que me permitan este espacio y sobre todo después viniendo de un proceso electoral soy regidora en el municipio de Mineral La Reforma, Hidalgo de Fracción Perralista y una de las funciones muy importantes son varias que nos indica sobre todo la ley orgánica municipal a su vez también el reglamento interno del municipio, el bando de policía y buen gobierno de nuestro municipio pero principalmente una de las funciones que tienen que ver los regidores tenemos que velar por los intereses de la sociedad, vigilar sobre todo el patrimonio del municipio resguardar por supuesto también los intereses, tenemos que estar vigilando las actas por supuesto del municipio y una de las funciones también, otra de ellas, nosotros tenemos que dar audiencia también a la ciudadanía es de tal forma como el congreso local pero en un municipio reflejado y en nuestro caso en Mineral La Reforma integramos 22 integrantes del cabito junto con el presidente y dos síndicos y pues en servidora soy regidora junto con otro compañero del PRD hoy tenemos una gran responsabilidad sobre todo como servidores públicos porque tenemos en nuestras manos sobre todo el destino y de los habitantes de un municipio tenemos que vigilar sus intereses y la aplicación correcta de los recursos Oye, Mineral La Reforma es un municipio de los más importantes del Estado y tal, bueno, de los más grandes también en cuanto a recursos que ingresan y todo, por la zona geográfica y todo si ustedes le dicen que no al presidente, tienen un proyecto, ustedes son los que autorizan, ¿no? el, ¿cómo le llaman? el desarrollo del proyecto se hace un cabildo y los regidores son los que, si se hace o no se hace, esa es parte de las funciones de ustedes el administrar de cierta manera los recursos del municipio Sí, el presidente junto con el gabinete y con los síndicos tiene otras funciones sin embargo, a nosotros los temas más importantes tienen que ser considerados por los diferentes representantes del cabito, que en este caso son los regidores y síndicos y por supuesto tienen que ser autorizados, por ejemplo, lo de la feria otro ejemplo también tiene que ver lo de las luminarias, el cambio, o de las lámparas son temas importantes que son en beneficio, sobre todo, y que se manejan recursos para los ciudadanos y son temas que se nos consulta a la Asamblea Municipal Ya fueron dos preguntas series, ahora sí, el dinero bueno En pocas palabras los regidores son los que lamaron las manos al presidente municipal para que no se vaya a transar la lana los que de verdad autorizan si es viable o no es viable un proyecto Hace algún tiempo, no recuerdo qué tanto, escuchaba o leía que Mineral de Reforma es uno de los municipios a nivel latinoamericano con una perspectiva de desarrollo más grande En este caso, me imagino que también el presupuesto que les dan es de los más representativos de lo que eroga el gobierno estatal Todos este tipo de recursos, ustedes se encargan de permitirle al presidente que presente los proyectos o ustedes también tienen esa oportunidad de hacer proyectos para ver si los pueden autorizar en parte de ustedes, como también el gabinete y el presidente municipal ¿Cómo funciona? Por supuesto que tanto el presidente presenta las iniciativas de proyecto, de reforma algunos proyectos importantes y recursos que también él ha conseguido Tengo que reconocer que Mineral de la Reforma ha cambiado, sobre todo en estos años pero también nosotros, como desde los síndicos, los regidores, por supuesto también presentamos proyectos muy importantes que son de beneficio de la sociedad y se realiza el análisis, la discusión, pero antes de ello se presentamos en comisiones para el análisis y discusión para que cuando llegue ya el momento de la aprobación ya haya contado con el voto de los integrantes de las diferentes comisiones y por supuesto también sería un poco más fácil turnarlo a las comisiones una vez que esté y aprobado, entonces eso es muy importante por supuesto que Mineral de la Reforma ha cambiado pero hablabas de un tema en cuanto al crecimiento justamente la ONU en el 2006 indica que Mineral de la Reforma es uno de los municipios con mayor crecimiento desorganizado lamentablemente, hoy en el tema de la recaudación y de la asignación de fondos que tiene que ver con el Congreso del Estado y el Federal también, pues es lamentable de hecho es un punto que, aunque soy de oposición pero ello ha estado coincido con quienes han estado manifestando que no se ha tenido la importancia desde el gobierno local el Congreso también, porque a Mineral de la Reforma le asignan presupuesto con los datos estadísticos que INEGI nos indica desde el 2010 entonces Mineral de la Reforma, hoy actualmente tenemos aproximadamente entre una población flotante entre 200 mil habitantes somos el segundo municipio con mayor crecimiento poblacional aquí en el Estado y es lamentable que hoy todavía haya para hacer algunos cálculos y asignación de presupuesto y programas y demás todavía consideran con algunos datos estadísticos del 2010 en donde indica que son 127 mil 404 habitantes entonces esos para mí hemos estado, coinciden conmigo y hemos coincidido con muchos compañeros y compañeras, incluso con el propio presidente, porque ser de oposición no significa estar en desacuerdo por supuesto yo me considero ser una regidora de oposición por supuesto del PRD pero también propositiva constructiva y que la única forma en el caso de nosotros pues tenemos que ganar en argumentos y en debate Oye, ¿a quién se le ocurre ese proyecto de poner los retenes? ¿Les hace falta billete o qué onda? No, oye, es que si es molesto le digo que desde las 10, 11 de la mañana están los retenes ahí y vas, te pagan y te revisan y regresas y lo mismo ¿qué onda con eso? ¿por qué han optado por tener ese proyecto? Primero yo estoy a favor de la integridad y de la seguridad de todos los ciudadanos son retenes que algunos tienen que ver con el gobierno del estado algunos otros tienen que ver con el municipio de hecho hay una programación como tal en algunos puntos aquí de la zona mineral de la reforma pues vamos a encontrar también que es personal de gobierno del estado Si parece personal porque siempre que paso me para ya la trae contra mí ¿Tienes que entrar a delincuente también? ¿Tienes que entrar a delincuente? No, no creo Tienes mala fe que eso es diferente No te comento porque he escuchado muchos comentarios sobre la carretera México-Tugustal a la altura de lo que es mineral de la reforma Pachuquilla están los retenes pero ya no están los retenes de una manera preventiva ya están una rúa por ahí esperándote ya están todos como buitres esperando digo, o sea yo mis respetos para las fuerzas de seguridad pero si ya luego dices oye ya me paran y que para que la placa está chueca entra con un tostón para que circule y dices oye lamentablemente la impunidad se vive No, pero eso no es impunidad esto es corrupción a final de cuentas esto es corrupción ¿Qué están haciendo en minerales contra la corrupción? por cierto ya que estamos en un tema de boca que se peló el Chapo también se peló el Peña Nieto ah no está todo bien la gaviota sigue volando allá con sus águilas bueno ¿Qué está haciendo mineral de la reforma en cuestión de la corrupción y de la seguridad del municipio? Sobre todo es un tema muy importante son temas que no solamente pues tienen que ser iniciativa del propio municipio son temas nacionales en donde la preocupación no solamente va desde un municipio es aquí se han implementado pues varios programas y operativos como tal en el municipio hay ciertas comisiones dentro de los compañeros que mencionaba que son regidores algunos de ellos están que presiden de hecho es una compañera que preside la comisión de seguridad pública y de hecho hay varios programas que tienen que ver con prevención del delito sin embargo yo aquí apostaría algo muy importante que tiene que ver para que pueda funcionar cualquier tipo de programa que tiene que ver con la seguridad del ciudadano pues tiene que ver con la participación del ciudadano es lamentable que por mencionar un ejemplo en Providencia es una de las zonas más complicadas más grandes y que se encuentra en la Secretaría de Seguridad Pública municipal y es una de las poblaciones regreso un poco al tema de los procesos electorales que es una de las demandas más prioritarias de la gente en campaña que me ha tocado recorrer y que el tema prioritario de esta colonia es seguridad estando ahí la Secretaría es por poner el ejemplo que luego dicen que los mismos azules son los que andan corrompiendo a los demás dicen yo no sé más que la verdad pero aquí si abordamos temas se menciona la inseguridad en el municipio pero digo a nivel nacional estamos de la misma forma pero también la falta de generación de empleos la falta de incentivar a los industriales para que abran nuevas fuentes de trabajo y con sueldos que satisfagan a la población y sus necesidades básicas si eso no se lo puede no lo puede empezar a apoyar y ahorita que estamos hablando contigo perdón que te hable de tú pero estás muy joven y yo que soy malando no malencado te digo que ¿qué es lo que está haciendo también el municipio para invitar a los inversionistas a que instalen sus empresas en Mineral de la Reforma? ¿les están dando beneficios? no sé si sea de impuestos de tarpano de impuestos o en terrenos ¿qué está haciendo Mineral de la Reforma? es un tema muy importante porque en Mineral de la Reforma tenemos tres parques metropolitanos de los tres pues tenemos que incentivar sobre todo aquellos inversionistas aquellos empresarios desde los pequeños hasta los grandes para que puedan mantener las condiciones necesarias desde las funciones que nos permiten como municipio y tu servidora antes por supuesto de participar en la contienda electoral hice algunos exhortos porque es una de las funciones que tenemos mencionabas que proyectos pudiéramos presentar nosotros y pues yo hice un exhorto precisamente en el tema que tiene que ver con generar empleo generar también el tema que mejores condiciones para una igualdad entre mujeres y hombres y por qué no pues incentivar aquellas empresas de la mano por supuesto aquellas empresas que puedan contratar a las mujeres a los jóvenes y pues también a los adultos mayores va de la mano comento porque es una de las tareas y funciones que tienen que tener prioritarias en municipio y que se tiene que reflejar precisamente con aquellos inversionistas debo de decir de que aquí en Mineral de la Reforma no tiene mucho tiempo de hecho ni siquiera medio año se instaló una de las empresas muy importantes aquí en el parque uno de los parques que tenemos sin embargo pues este para tener tres parques pues no es suficiente tenemos que empezar a incentivar por ejemplo aquellos comerciantes porque también son empresarios los pequeños aquí Mineral de la Reforma se ha considerado uno de los municipios con mayor crecimiento pero este a que en este crecimiento va de la mano con este el comercio que tiene que ver y pues todo este pequeño negocio pues también le genera un ingreso hacia el municipio que hay que tienen que está enorme que hay que hay que no no se diga no sabes se pone rebueno no, no, pero perdón ya hablabas de comisiones tú presides alguna comisión dentro de Mineral de la Reforma así es de equidad de género en esta comisión soy la presidenta junto con otras compañeras otras tres compañeras y tenemos un proyecto de hecho les comento justamente hoy cumplí ocho días que me reincorporé nuevamente a mis funciones después de solicitar licencia a finales de marzo perdón en marzo el día 7 de marzo que solicité licencia me reincorporo hoy tiene ocho días y tengo uno de los temas pendientes estoy trabajando en la modificación del bando de policía y buen gobierno con perspectiva de género te debo de reconocerte que hoy en el transcurso porque he estado muy pendiente de lo que sucedía en el municipio pues se han aprobado otros reglamentos que afortunadamente digo tengo que reconocer han sido beneficios de la población por supuesto eso es lo importante y eso es lo más importante porque hoy la gente los ciudadanos tienen que tener sobre todo el respaldo el sustento jurídico si tienen funciones si tienen ciertas obligaciones pero también ciertos derechos y es parte de esos reglamentos dejamos un poquito el tema profesional y digo la gente también le gustaría saber quién es Hilda Miran la persona quién eres de dónde vienes qué haces qué te gusta qué comes casada, soltera viuda, divorciada repuntada quién eres yo soy una ciudadana como todos ustedes estoy en este ambiente político me considero una mujer de izquierda tengo 12 años de actividad en el PRD a veces en campaña me decían es que está muy joven pues sí antes de dar mi voto pues yo ya era militante del PRD soy una mujer progresista de izquierda y de lucha que he tomado sobre todo el tema de la participación de la mujer la equidad de género feminista no tanto porque yo estoy a favor de una igualdad entre hombres y mujeres no hay misoginia pero aquí el contexto es diferente y tengo 32 años soy soltera soy licenciada en administración egresada por la universidad autónoma del estado de Hidalgo tengo un posgrado tengo un diplomado tengo dos diplomados estoy estudiando una maestría en gobierno de administración pública y pues me sigo preparando tengo el orgullo de que aquí en Hidalgo de todos los hidalquenses consideramos solamente la participación sí de los jóvenes porque de hecho es mi último periodo dentro de nuestros estatutos que nos indican y me consideramos para ser suplente en una diputación de las preliminares voy acompañando en el cuarto lugar a mi compañera Elida Mondragón Castelán que es ahorita diputada federal electa y de Hidalgo pues su servidora soy su suplente entonces tengo un gran reto una gran responsabilidad el tema de estar sobre todo cercana cercanamente con la sociedad pues no solamente es en un proceso electoral yo indiqué y de hecho comentaba hace un momento no solamente a la gente pues se le tiene que buscar en procesos electorales y tiene que haber congruencia con lo que uno dice y con lo que hace yo hoy quienes desde este lado de que vamos incursionando las nuevas generaciones pues tiene que haber mucha ganas también empeño preparación pero creo que lo más importante es tratar de acomodar las cosas entonces va de la mano la congruencia y hacer las cosas diferente y eso yo me considero una persona que quiere hacer un cambio diferente que va a hacer un cambio diferente desde donde estoy porque a veces no necesitamos a veces un cargo un puesto para hacer las cosas imagínense durante 12 años y hasta este periodo que me dieron la oportunidad siempre he sido participativa y no he tenido algún otro cargo de representación solamente como regidora pero para hacer en el caso del PRD tenemos procesos internos que cada quien se gana el lugar desde una dirección hasta un cargo de representación entonces seguiré sobre todo caminando buscando beneficios colectivos para la sociedad para finalizar ¿qué deporte te gusta? me gusta pero no lo practico al 100% el fútbol ¿qué tipo de comida? ¿vegetariana? ¿carnívora? me considero vegetariana no me gusta mucho la carne vegetariana vegetariana ya no trae los carnívoros aquí no nos invitan a la barra hombre no es cierto y es el PRD no que bueno algo más Juan que quieras preguntarle nada más seguir invitando a que siga luchando por lo que por el bienestar de los jodidos hay que ser honestos hay que luchar por el bienestar de los jodidos porque los ricos ya lo tienen todo y en nuestro país pues somos más de 70 millones de jodidos y digo pues entonces hay que echarles la mano ¿no? y la tendencia política la extracción política que tú tengas creo que llega el momento como lo estás haciendo en este momento de decir sí soy perradista pero primero está la sociedad y tenemos que luchar por ello porque eso es lo único que les va a permitir que ustedes puedan tener mayores adultos adentro y como siempre mencionamos nosotros señalamos a las personas que hacen bien las cosas y que hacen mal las cosas y nomás nos enteramos de que no estás haciendo bien tus cosas y aquí aquí vamos a ver ya te dijimos de los retenes ya te dijimos de los retenes cada vez que pasa son 100 pesos sale más caro que la gasolina cualquier cosa y nomás voy allá adelantito a la gasolina de la marca enfrente y ya ¿qué van a hacer para allá? ¡ay me doy la vuelta! voy a probar los carros Hilda ¿algo más que quieras agregar? pues sí comentarles que a mi regreso sobre todo yo soy una de las personas que me gusta ser congruente con lo que digo y con lo que hago y que no me doy por vencida tan fácilmente después de algunos meses más de 8 meses hemos dado respuesta a la sociedad mencionabas y tiene mucha razón porque hoy creo el principal objetivo sin lucrar con la necesidad de la gente tiene que ser la gente pues que menos cine entonces yo regreso al municipio con una buena noticia hemos gestionado digo hemos porque es un gran equipo un gran grupo y tengo que reconocer sobre todo aprovecho para mencionarlo del apoyo y la gestión del diputado federal Pedro Porras Pérez quien nos ha apoyado a la gente del municipio y algunos otros porque estoy trabajando y regresamos con esa buena noticia de 2 millones 440 mil pesos que gestionamos en obras su servidora una simple regidora son recursos adicionales que son que vienen desde la federación y algunos también del gobierno del estado para el beneficio de obras de infraestructura y también de chumbres para la gente y pues seguimos trabajando con algunos otros programas porque también pertenezco a una organización civil en esta organización hemos traído beneficios justamente tiene que ver pero si les pedimos un requisito fundamental porque aquí reserva como algunos otros que les pidan a mejor o que los condicionan hoy acabamos de terminar un proceso pero no tiene que ver nada el proceso porque su servidora esta miranda no condicionó nada al contrario creo que la gente tiene que empoderarse tiene que participar ese es uno de los requisitos y tiene que exigir pero hoy para poder exigir también tiene que participar es la manera de organizar por supuesto tiene que exigir de manera de organizar muy bien pues Hilda te agradecemos mucho tu visita al contrario muchas gracias y aquí la mesa está dispuesta para cuando quieras venir a participar con nosotros no necesitas invitación las puertas están abiertas ya están todas las llamadas para preguntar no pregunten nada y te agradecemos muchas gracias y ojalá haya estado a gusto señores esto es tercera llamada por favor no le cambien regresamos a ver si ya se aparece la viva de Jorge